En este segundo programa dedicado al Tribunal Constitucional de este verano, de esta serie veraniega, vamos a dedicarlo a un hecho que fue muy importante en cuanto afectaba a la propia organización territorial y el alcance del Estatuto de Cataluña, del vigente que tenemos ahora, en el cual no se dictó una sentencia al respecto por el Tribunal Constitucional hasta que hubieron consensuado el sentido de su fallo los gobiernos del Partido Popular, digo los gobiernos porque quienes gobiernan son los partidos políticos, esto de que gobierna el gobierno, gobierna los partidos políticos es el partido político que está en el gobierno, pero que también legisla y legisla con el consenso de los jefes de los partidos, en consecuencia gobiernan y legislan los mismos, los partidos políticos. En este caso del Estatuto Catalán vigente, don Francisco Camaño, a la sazón ministro de Justicia del Partido Socialista, mostró públicamente con el ministro del Partido Popular, que fuera también de Justicia, Ruy Gallardón, con su satisfacción, porque finalmente se había conseguido llegar a un consenso y no casualmente el Tribunal Constitucional seguidamente dictó la correspondiente sentencia, poniendo un huevo que llevaba años esperando ser puesto. Como digo, el ministro de Justicia, Francisco Camaño, del PSOE, preguntado sobre la tardanza de un pronunciamiento al respecto del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del nuevo Estatuto de Cataluña, ya anunciaba sus deseos de una pronta solución y nos enseñaba cuál era la razón jurídica subyacente en el Tribunal Constitucional. Lo que decía es que se encontraba esperanzado en que la sentencia diera una solución y en la prensa así figura, clara, y estoy citando textualmente, clara, y con el mayor consenso sobre el asunto. ¿Pero consenso de quién? Consenso de los partidos políticos, trasladando sus instrucciones a los propios magistrados que allí tienen como delegados de los partidos. Con estas declaraciones lo que hacía Camaño era avalar la solución judicial pactada que meses antes ya había interesado la vicepresidenta primero del Gobierno Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, justificando la tardanza de la resolución del Tribunal Constitucional en el esfuerzo y decía que era un esfuerzo colectivo, no del Tribunal, sino colectivo, que todo el mundo, y lo dejaba caer así, la palabra, la frase exacta era esa, la expresión, todo el mundo, estaba haciendo desde la presentación del recurso, hacía ya tres años nada menos, para llegar a una solución consensuada que fuera, y cito de nuevo textualmente, la expresión de un deseo de todos. Bueno, tal maleable concepto de legalidad en el derecho público asumido íntegramente, luego por el propio también Ruiz Gallagordón, en atención a intereses consensuales, es tan ajeno a la razón de la justicia y del derecho, como la dilación misma de la resolución al asunto en función de la coyuntura política y de que se alcanzara un acuerdo. La solución pseudojudicial, consensuada sobre la legalidad, nada menos que de un estatuto de autonomía, pues es absolutamente ajena al derecho público. La solución judicial, consensuada, la transacción, es una solución propia para los conflictos de derecho privado, esos sí son susceptibles de negociación, dado el poder de disposición que tienen las partes sobre el objeto del litigio, pero no para la calificación de la legalidad de las conductas y de los actos dentro del derecho público, y menos aún, en consecuencia, sobre la legalidad de un estatuto de autonomía. Ello queda sustraído de la voluntad de los litigantes. En este caso, según un recurso sobre la constitucionalidad, nada menos de un estatuto. En consecuencia, este es un episodio vergonzante, en el que dio de manifiesto la real naturaleza del Tribunal Constitucional, como un Tribunal Constitucional político, basado en el mercadeo de oportunidades políticas entre los partidos que rigen este estado, que no, por casualidad, es un estado también de partidos. Gracias. Gracias. Gracias.